hola qué tal amigos de las redes sociales y del canal de youtube de bailes en eeuu una entrevista más aquí con el señor juan corcuera del tropical mar azul y hoy nos va a contar la historia original donde surge el conjunto mar azul y muchas más historias comenzamos usted es uno de los originales del conjunto mar azul cuéntenos en qué año comienzan y cuántos integrantes ok bueno la original de marazón en el pueblo de chacagua oaxaca porque marazón eso surgió en 1974 y de allí se grabó el primer lp y se fueron a vivir a pinotepa nacional oaxaca donde marazón es conocido por ser la ciudad más grande ahora mi integración fue en 1976 cuando yo tenía 17 años como todos saben que pues nadie empieza de arriba para abajo siempre de abajo para arriba así es que se con ellos tocando el cicero y platillo ahora en ese tiempo los integrantes era jose tornés que fue el dueño del nombre mar azul el señor jesús hernández este señor el señor vertín gómez fernando pedro abran bernal margadito larrea fueron los primeros que empezaron después se integró misa el lázaro junto cuando yo me integré en 1976 cuando entró misa el lázaro también el nombre del acordeón cuando marazón y ahora en ese tiempo quienes serán los arreglistas de los temas arreglistas en la realidad era vertín gómez pero los temas muchos temas compuestos por sí jesús hernández jose tornés fernando pedro casi fueron los compositores más super los los más primeros jueces jesús hernández ellos eran los que tomaban las decisiones de los arreglos y de las composiciones claro que sí el que hacía los arreglos el señor vertín gómez aunque la ocasión de la componía el señor jesús hernández o la componía fernando pedro quienes fuera que la componía el señor vertín gómez era el que se encargaba de hacer todos los arreglos ahora la única leyenda viviente de mar azul que existe hasta este momento es el señor vertín gómez pero él trabaja con su reto vertín y largo un saludo donde quiera que nos vea gran amiga su vida un hermano querido del alma ahora después de él sigo yo ya ahora sí este pero él es fue la realidad los demás compañeros ya todos lo tienen en santa gloria todos están descansando ya para dios o mire que qué qué bueno saber esto que usted es uno de los originales de los que comenzó con la historia del conjunto mar azul ya que mucha gente está confundida con tantos mar azules que hay y pues esto ahora debe de salir a la luz y debe salir la verdad como son los como es en realidad los comienzos de cada proyecto de cada éxito grupal o como se le quiera llamar y es un placer escucharlo usted que es uno de los originales de los que comenzó sí pues como digo o sea pues se puede decir después de los que están como ahorita con todo respeto y haciendo separación este antes de mí si el señor vertín gómez donde hace su mar azul él es el original mar azul el mío nada más es conocido en todo méxico estados unidos en todo lo que en todo el mundo se puede decir porque estamos en todas las redes sociales es tropical mar azul de juan por fuera ahora los proyectos vienen cada uno por etapas para azul hasta 1979 fue cuando pasó el accidente fue la primera separación mucha gente quizá no lo sepa que a partir de 10 ya salieron dos marazules uno se fue el señor jesús hernández él se quedó con el nombre original mar azul porque fue reconocido como el primer el único cantante marazo de todos los sectores mucha gente lo conoce a veces no tengo que dar muchas explicaciones porque se conoce sus temas del señor jesús hernández ahora pero el dueño de mar azul era jose tornés entonces en el 79 yo fui dejando yo y fernando pedro nos fuimos ok y entonces ahora cuando viene la separación hay alguna discordia hay algún inconveniente o todos llegan a un acuerdo que debería de ser así legalmente o como se haya manejado no había ningún desacuerdo lo único pasó es porque la historia a veces larga porque lo vamos a hacer por cortito este la separación cuerpo que esa vez tocamos en acapulco en el salón grupaca y allí ese día nos quedamos al baile y jesús hernández fue con los demás y sufrieron el accidente de allí surgió una canción que muchos ya conoces que le dicen se llama el fracaso de mar azul pero que es inconveniente cada quien sigue trabajando por su lado todos se fue grabando este marzo grabó que grabó y siguieron la grabación ok y entonces cuando cuando viene vamos a llamarle el desorden de que todo el mundo quiso hacer su grupo mar azul o xx ok el desorden viene porque después empezó a ver muchos empresarios como el mar azul lo demás no tenía tiempo de tocar entonces pues iba de la acordeón y decía oye a ti un mar azul vende a tocar entonces después subió otro mar azul el internacional mar azul porque ahí va conocido conocido somos cuatro ahora legalmente o legal bueno yo no sé si ellos tienen documentos legalmente no sé pero le hizo el original mar azul conjunto mar azul internacional mar azul y tropical mar azul que es el mismo ahora el original mar azul se acabó desde que el señor murió ok bueno ya no debe existir allá ellos y le ponen que le quieran poner en cosas de ellos que como digo yo dios que los acompañe que le echen ganas así es todo pero legalmente oficialmente como se debe conocer original mar azul ya no existe porque ya todos todos los que andaban trabajando ya se murieron el señor es un hernández grupo como original o sea falleció ninguno de los demás integrantes fueron original nadie por eso siguen tocando tiene como lo original está bien si si la gente le da trabajo adelante y todo bien o sea que ellos ellos solamente se quieren avanzar relativamente como familia correcto el apellido sus hijos allá como digo yo como siempre he dicho que dios ha lesado para todos y si ellos la gente les crea a ellos sigan trabajando no problema y ahora de ahí para acá para nosotros tan larga a alguien nadie sabía la música marazón en estados unidos del 2006 para atrás correcto aquí en estados unidos nadie ni en mexico nada más se escuchaba era un círculo que de pinotepa nacional acapulco nada más en un círculo donde marazón se escuchaba fue cuando a mí se me ocurrió los bailes costeños donde surge eso en que allá en california el primer baile costeño me acuerdo que le dio un promotor ambos y un baile costeño me dijo no lo hago porque él es en la ciudad él es trabajaba con sonideros con banda corrido romántico todo ese eran los proyectos que estaban y para bien no había ni un proyecto costeño para ser más creíble él era guerrerense o era de chilango ok bueno yo le dije todavía está para que la gente que me vaya a ver en youtube así es el baile ponme a mí me recuerdo que estaba aquí los donis de guerrero si no sirve el baile no me pagues vámonos y el baile aquí como no estoy diciendo mentira nada la gente que estuvo en ese baile porque muchos van a ver el vídeo así es supieron que estuvo soldado wow o sea que la gente no sabía todo vendido ahora el segundo baile costeño en todos los estados unidos fue en chicago en el salón más grande el aragón wow mucha gente de ese baile lo recuerdo porque salió en la televisión casi ahí en chicago cada 15 cada ocho días creo por seis meses y usted se acuerda quiénes fueron los de la cartelera porque la cartera porque yo creo que la puse porque yo era el principal de los baile costeño excelente una luz roja un acapulco y dos grupos locales wow y con eso nosotros encabezando el evento gracias a dios un saludo aquí a todos los guajaqueños de toda la unión americana y de todo el mundo y los guerrerenses también para los guerrerenses porque mar azul en aquellos tiempos y todavía en aquellos tiempos de más o no fue la costa y el tierra caliente y ahí comenzó la historia en eeuu y aquí en eeuu fue lo que empezó el proyecto los bailes costeños correcto ya llevamos 12 años no eso es muy importante que quede claro porque pues nuestra raza también nos ven en méxico no y creo bueno estoy seguro que la raza en méxico está más atenta de que ya sea original y con la historia como usted que es uno de los músicos y de los integrantes que inició el proyecto siempre se sienten orgullosos de que se escuche en eeuu pues sí claro porque de esos bailes costeños ya llegaron a mexico así es hace como siete años atrás ya también en méxico trabajan bailes costeños así es bailes costeños y por eso muchos había unas personas que decían que yo era envidioso mentira yo no envidio a nadie de aquí se nos dijo desde aquí porque si yo fuera envidioso no invitaría a ningún grupo de méxico para que viniera aquí pero los promotores yo les he dicho traigan a ese grupo lo han traído lo han traído lo han traído no voy a mencionar nombres porque todos son mis amigos así es pero pero usted lo sabe con el corazón y con la mente que la música no se trata el que el verdadero músico el que en realidad tiene ese arte para la música nunca va a ser egoísta de compartir eso porque la música es para compartirla no para tenerla escondida o ponerla entre paredes porque la música independientemente va a surgir por sí mismo porque lo más bonito de la música ok y usted lo sabe es que la gente hace los éxitos y así la escuche en china en japón o en rusia la va a ser suya verdad ahora no vamos lejos que gracias a proyecto de este baile costeños gracias a toda la gente que ahorita en este momento ustedes han sido testigos de los eventos como están como la gente no siguen ustedes fueron testigos ya no tengo que decirle nada ni tengo que alguien diga usted no lo vieron este gracias a eso hemos sido el único grupo de la costa el único fuimos invitados a tocar al zócalo de méxico guau el único guau ningún grupo por más fuerte que esté ahí a tocando en la costa ha sido invitado nosotros fuimos invitados pero desgraciadamente en ello compromiso acá y no pude asistir pues ya quedamos en un futuro cercano vamos a estar allá ahora la música las grabaciones que hemos hecho se oyen en chile en veracruz en puebla en chiapas aquí en estado de muchas partes y también puedes usar los promotores que creen nosotros a pesar de que hay han surgido varios marazones murallas que están tocando como sea como digo lo respeto con todo respeto pero esta música se respeta porque se tiene que tocar lo mejor que se pueda es que tiene tiene una esencia yo mire le digo así rapidito y para que quede más claro hace tres semanas estuve ahí compartiendo con los los jefes de jefes y yo 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 mi estandarte obvio la gente no sabe pero yo soy orgullosamente de guerrero de la costa yo siempre le digo donde se baila la música recha y donde se come pescado con chile machucado así es lo mismo es que la gente la gente no no sabe qué piensa que hay una línea entre oaxaca y guerrero pero en esa parte no hay no existe no existe entonces entonces eso fue lo bonito que yo le dije no sabe que esté ahí es donde se goza se baila pero con el corazón y en realidad eso es lo que se siente cuando es en vivo o sea no puedes evitar es esa sensación a otra cosa también yo creo que muchos me han dicho que por qué no hago unos vídeos un vídeo yo tengo una como una originalidad de parte mía ahí me gusta que la gente nos vea en vivo lo que nosotros hacemos así es un vídeo clip se oye bonito porque ponen el disco ahora yo como cliente yo me gusta un grupo y el grupo no me va a tocar como se está viendo en el videoclip ok entonces para que sepa yo que se bien baila uno pero no toca así es yo desde que yo empecé fui el primer mar azul primero en subir vídeo a youtube pero primero en promover la música de mar azul de londrina americana y no nomás aquí en todo porque al moverla aquí se ha tocado en méxico mucha rata me han hecho entrevistas desde chispancinco de allá hasta aquí me han hablado por teléfono de chiapas hasta aquí la otra vez estaba de paseo en chiapas me llamaron estuve en una entrevista de una radio de 99.9 de los poderosos de aquel lado un saludo para todas las radios los promotores toda la gente yo de aquí los saludo y me siento contento porque creen en el proyecto que llevo adelante así es y no y también esto pues la verdad que se está haciendo para que ya se acaben los mitos no porque ahora las redes sociales youtube eso es lo que está haciendo mucha gente está confundida y pues como lamentablemente de hace 30 años hasta 10 años yo creo que la información siempre ha sido pagada no lo que pasa que no ha habido nadie todos vivimos por un engaño así es nadie se atreve a decir yo quisiera que algunos de los que andan por allí trabajando con mi respeto que mi respeto no quiere decir que con esto que no es que no tienen que andar nada yo sé lo que tengo yo sé es una verdad es una verdad vivida porque porque eso eso es lo más importante porque a veces muchas personas solamente porque leen o porque alguien les comentó algo no esto tiene que ser cuando es una vivencia personal es cuando uno en realidad expresa lo que vivió los sacrificios y todo eso ahora ya para despedirnos usted donde radica en la actualidad la base está en california ok en california de aquí salimos nosotros a trabajar a méxico a todas las partes que se presenten tengamos que trabajar nosotros estamos disponibles para viajar a donde sea y quienes integran su grupo tropical mar azul ok los integrantes es el de la cordeo Julián Corcuera la tarola Mauri Villanueva el guiro es Guillermo Resendi la guitarra Víctor Chalamet yo Juan Corcuera pues ya me conocen con muchas partes aquí estamos y quienes son los que forman parte de su familia hijos o primos la cordeo la cordeo es hijo y la tarola es sobrino excelente son son este hay veces muchos dicen oye son pero son unos chavalos nuevos no el proyecto lo que yo siempre le indicado son chavalos nuevos pero miren lo que tocan tocan lo que muchos viejitos ya bueno yo también muy viejitos ya no me pregunto no pero pero se siente se siente ¿sabes qué? se siente la conexión con el público si la conexión de todos o sea que bueno porque hay que sentirse orgulloso de que hay mucha juventud que se dedican a otras cosas estos son jóvenes y están bajo el proyecto que tengo y estamos en el mismo camino y expresando la música arrecha arrecha ustedes son testigos y mucha gente pues toda la gente la que nos ha seguido por muchas partes la música la música que se siente con el corazón y gracias a Dios año tras año el único grupo para eso no lo digo yo lo dicen por todos lados estamos surtidos de trabajo es que la verdad es que no tiene que decirlo ni usted ni nadie la gente es la que manda siempre y cuando la gente lo siente con el corazón y con el alma no hay barreras porque a veces mucha gente dice nada que yo hice tal video que yo hice esto eso no o sea es un complemento es un complemento no vamos a dudarlo ni vamos a inventar pero cuando la gente lo agarra con el corazón y con el alma no hay dinero del mundo que pueda comprar eso entonces esa es la realidad la verdad le damos las gracias ok de parte de bailes en Estados Unidos recuerden muchachos esto va a ir a redes sociales al canal de YouTube por habernos dado esta oportunidad de aclarar como surge Conjunto Mar Azul los integrantes originales los integrantes originales y los del tropical Mar Azul ahorita así es hay una canción que tengo yo se llama recordando a mis compañeros esa canción menciona soy el único que dice una canción porque todos los Mar Azul le tocan que todos son originales porque la original así dice se la compuso Bertín Gómez se llama allá se llama cumbia del original pero yo le puse es la mía música pues le puse recordando a mis compañeros en esa canción se recuerdan todo lo que dijimos ahorita de los músicos integrantes de los primeros y los integrantes nuevos y nadie lo ha hecho más que yo bueno así que felicidades a bailes en Estados Unidos muchas felicidades y gracias por la invitación a estar aquí en este video para estar un rato aquí y más que nada esperemos que este video les guste mucha gente compártanlo que pues lo real pues eso es muchos quizás van a decir oye pero ahí está la realidad no hay mentira no hay engaño los que de verdad saben van a saber el significado del video no y también usted ya fuera de cámara me estaba comentando que usted tiene pruebas legalmente y XX claro eso no nunca me gusta decirlo porque eso yo lo tengo pero no lo tengo para andar navegando con personas si la gente trae un grupo dice Mar Azul pues si le creen también van a ver luego luego la presentación usted 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 lo que trae es música yo lo que traigo es música para toda la gente apenas estuvimos en diciembre tocando en Guerrero ya tocamos la gente bien contenta yendo igualmente acá así es bueno nos vamos a despedir muchísimas gracias raza recuerden raza costeña raza oaxaqueña raza de la república mexicana que le gusta la música recha y también estados unidos cuando ustedes vean aquí al maestro de tropical mar azul ya saben que es algo garantizado que los va a poner a bailar pero con el corazón una más vámonos soy el único soy el único que no no tengo manager siempre tengo promotores en cada estado excelente aquí en nueva york el único promotor que puede tener derecho para manejar tropical mar azul y recuerden todo lo que le pregunto además es olivera sánchez promoción en chicago es otra persona en texas es otro en cada estado tengo una persona que trabaja en cada estado en cada estado soy el único que trabaja perfecto todos los grupos tienen unos que nos han apoyado aquí cada uno con mi compadre acá con libera sánchez aquí están mi comadre son los que a veces preocupan acá por invitarnos una carne asada ya cuando venimos para que digan no y también nosotros los de baile en estados unidos le vamos a invitar una carnita asada aquí vamos a estar bueno eso ya después no pero un saludo a toda la gente aquí vamos a estar ahorita en nueva york aquí estamos por ahorita y de aquí vamos para atlanta carolina y todo eso así es así que así que así que raza recuerden esperenlo esperenlo en todo estados unidos búsquenos en bailes en estados unidos ahí vamos a subir todas las publicidades y si es de tropical mar azul mejor así que saludos a todos así es con corazón y con alma verdad con el corazón en la mano un saludo a bailes en estados unidos síganlo compartan los videos todos los videos no nomás de tropical mar azul todos los videos que ellos suban compártanlo porque eso es un proyecto de bailes en estados en estados unidos también como baile costello también baile en estados unidos es un proyecto hay que seguirlo adelante porque hay tanto a la publicidad de muchos artistas en muchas partes en todo el mundo saludos y recuerden amigos aquí se valen comentarios positivos y negativos porque esta es la manera que se llega a la verdad muchísimas gracias y recuerden compartir bailes en estados unidos gracias bailes en estados unidos gracias gracias Gracias.